Me dejé llevar a esa prieta, no le hace que esté en calzada Ella me dice que está de mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos, aunque sea una temporada Ella me dice llorando, compadre, se quede de mí Mi vida se está acabando y la quiero para ti No me estés martirizando, no tengas duda de mí Música No tengas duda de nada, ni tampoco a tu marido Porque ese chavo no cuenta, tú aquí me tienes contigo Me dejé llevar a esa prieta, no le hace que esté en calzada Ella me dice que está de mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos, aunque sea una temporada